Hasta la Institución Educativa Pluricultural de Cancaguarúa llegó la delegación del alma mater para hacer entrega de ayudas humanitarias a las familias afectadas por los incendios en este resguardo indígena. Los recibimos con mucho agrado, sinceramente, porque nosotros contamos con la universidad como nuestro apoyo, nuestro aliado y de verdad que es un gran beneficio para la familia. Muchas gracias y aquí en Cancaguarúa siempre bienvenidos a los estudiantes. Los residentes del resguardo indígena perteneciente a la Sierra Nevada de Santa Marta recibieron con beneplácito las ayudas que contenían alimentos no perecederos, herramientas, productos de aseo personal, pañales desechables y utensilios de cocina. Luego del evento de incendio que afectó cerca de 14 viviendas, apoyaron un poco el proceso de restauración para las actividades naturales del cultivo de la tierra que también hacen parte de lo que cotidianamente vive esta comunidad. La iniciativa se desarrolló mediante la campaña Ayúdanos a Ayudar, liderada desde el voluntariado universitario y en esta oportunidad en articulación con la empresa de servicios Aire y el Hotel Mario. La Universidad de Magdalena está comprometida desde la interculturalidad a fortalecer el bienestar comunitario. Entregando estas donaciones que fueron recolectadas por los estudiantes. Adicional a ello, recibimos también donaciones por parte de nuestros aliados. Nuestra Casa de Estudios Superiores está comprometida con el liderazgo de acciones que se traduzcan en el apoyo para comunidades de Santa Marta y el Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.